O sea, nueva quiere decir que están en ninguno de nuestros dos discos, seguramente pasarán a formar parte de nuestro tercer disco que suponemos se va a llamar Cantata Falotera, pero no sabemos La canción que vamos a tocar ahora es una de esas canciones que nos están grabadas y le vamos a advertir para la gente que se impresiona mucho que tiene escenas de sexo kirchnerista exquisitiva Sí, sí, sí Es así Vale entonces Bueno Vamos entonces Gracias Música Música Chica de la Cámpora Chica de la Cámpora Chica de la Cámpora Música Chica de la Cámpora Chica de la Cámpora Chica de la Cámpora Chica de la Cámpora Música 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 Música